A ver qué fórmula ponemos que tenga que ver con esto. ¿V? A ver... Bueno, la temperatura o los grados Kelvin son los grados centígrados más 273, ¿no? O menos 273. Más, ¿no? Los Kelvin son menos, creo. Cero grados Kelvin... Cero grados centígrados... No, 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 no. Va. Va. Porque cero grados centígrados... Cero grados Kelvin... Son menos 283 grados centígrados. Ya está entonces... Entonces, menos 273 más 273 es cero. Cero grados centígrados. 100 grados Kelvin... Son menos 173 grados centígrados. A ver. Vamos a ver, ¿no? Vale. entonces, ¿cómo saco por ejemplo? me voy a quedar con esta forma lo que explican más los profesores grados Kelvin menos 273 igual a grados centígrados más 273 menos 273 esto es lo que a mí me explican ¿vale? entonces, ¿qué queda? que grados centígrados esto es cero, queda que los grados centígrados son los grados Kelvin menos 273 la última fórmula, copia esto ¿correcto? bueno, vamos a mezclar las dos ¿vale? si yo le pongo José, estuve en la cañada y no encontré el libro ¿qué libro? el de si esto es un hombre ¿cómo? si esto es un hombre o filosofía o o tenías ahí un montón de libros de filosofía una estantería llena no, pues lo puedo bajar no, pero ya lo he encargado yo a ver el libro me es el de que no despejar tiempo esto te viene a ti bien, Alfonso mira algo con cuidado primero yo uso mi regla y la pongo yo lo supo de nada si quiero que se quede solo esto ¿qué tengo que hacer? ¿a ver qué? V0 es los dos mismos la velocidad inicial entonces si yo quiero que esto se quede solo el resto de aquí y el resto de aquí ¿qué? V0 es la velocidad inicial pues es 30 depende si tú vas a frenar la velocidad inicial no tiene por qué ser 0 o no la velocidad inicial es 30 80, 80, 200 ahora V0 menos V0 es 0 y me queda esto ¿lo veo? las reglas que a ti te han explicado son las siguientes V0 que está aquí sumando pasa restando al otro mismo ¿lo ves? como pasa restando pero esto es lo que no explica pues mañana está aquí a la primera ¿qué? si no me matan ni nada que hay gente muy loca por ahí no es real ¿te pudiera haber pegado? si lo sacó a ver si usted lo pudo no sé ¿qué hubiera hecho? vamos yo no soy malco yo no soy malco no, no, no digo pero él él tenía la intención si no estuviera no creo no vamos a pegar a la mujer ahora que ve pues yo no le he dicho esto es verdad es que lo que no puede ser es lo que no puede ser bueno imagínate que imagínate que quiero que quiero despejar la aceleración ¿vale? entonces que tendría que hacer mi paso es el siguiente como está aquí lo que hago es dividir entre telos dos miembros lo divido aquí y lo divido aquí ¿lo ves? esto es lo mismo lo divido t esto se simplifica con este y me queda la aceleración que es lo mismo que la regla que dice que lo que está multiplicando pasa dividiendo ¿vale? y ya está ¿qué pasa? ¿te parece mucho? el que es lioso el que el que el que es lioso no es lioso ¿no tan te lo dea? bien bien entonces te lo explico de la otra manera es más fácil es más fácil pero luego te vas a equivocar a mí me da igual no pero es que ese es el problema que si no te enfrentas a lo difícil luego lo difícil te come tienes miedo es lioso no, no lo que es lioso es que tú no lo quieres ver si tú quieres aprender algo lo aprendes entonces tú estás acostumbrado en la sociedad ahora mismo estás acostumbrado a lo más fácil si hay una manera más fácil hay una manera más fácil me voy a poner teta no se puede me puedo tener culo eso tienes que hacer tres años de ejercicio hay una manera más fácil si te puedes operar la gente se opera se pincha se pincha lo que sea pero esa no es la manera así que la gente débil entonces hemos dicho bueno no que tú verás adelante digo v0 que está sumando pasa restando ¿vale? ahora lo veo y la p que está multiplicando pasa dividiendo ahora lo veo esto que está sumando no es porque tenga el más detrás es que tiene un más aquí lo que pasa es que no se ve y esto que está multiplicando si se ve que tiene un multiplicando pero si estuviera adelante sería igual cuando está multiplicando pasa dividiendo ¿vale? entonces lo único que cambia en la fórmula que te voy a dar son las letras pero en los principios